Música Somos varias asociaciones, colectivos, grupos de mujeres y mujeres que no pertenecen a ningún colectivo pero están interesadas en el tema del feminismo y estamos celebrando el 8 de marzo un día que históricamente ha estado vinculado con el tema de la mujer trabajadora la lucha de las mujeres por sus derechos parece conseguida pero sin embargo siempre parece que estamos a punto de dar un paso atrás no se sabe muy bien por qué Música La red feminista en Murcia decidimos constituirla la primavera pasada un grupo de mujeres que nos dimos cuenta de que bueno de que en la región había una carencia respecto a movilizarnos frente al feminismo que el machismo ha creado una influencia muy dañina en la forma de constituirnos y de creernos hombres y que es necesario que afrontemos un cambio un proceso personal de cambio que nos sitúe en una sociedad libre iguales en el que podamos mirar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras como iguales en una sociedad igualitaria porque nadie sabe mejor que yo Estamos sufriendo una precarización no solo en lo laboral sino también en cuanto a decisión y empoderamiento con nuestros cuerpos sobre todo con todas las controversias con cómo se quiere gestionar el tema del aborto Consideramos que entre todas podemos alzar nuestra voz más fuerte y que se puede avanzar en este sentido si todas estamos unidas Porque a través de nuestra diversidad podemos construir algo nuevo Aquí nadie representa a nadie que queremos un feminismo libre, un feminismo abierto Somos diferentes organizaciones pero que queremos construir un tejido Me emborrono, me emborrono, me emborrono Y a cada paso que he decido dar me cuesta andar Y a veces hasta el camino pa' atrás Y tengo perdida mi suerte Porque quiero, quiero verte me emborrono, me emborrono Y a tras de la taller Había pensado que con el tronco de ese árbol iba a construir un tambor grande, enorme para toda la tribu, para toda la aldea, que todo el mundo pudiera tocar en conjunto, para que la voz de la vieja y sabia árbol se escuchara de nuevo. Pero cuando iba a empezar a cortar las ramas y a empezar su trabajo, los hombres fortachudos que le habían enterado le dijeron ¡Oye, oye! Que nosotros te hemos ayudado y no nos has dado nada a cambio. Pero el hombrecito les dijo, pero si es que no tengo nada que daros. ¿Cómo que no? Te hemos ayudado a traer el árbol hasta aquí. Ahora tú tienes que daros nuestra parte del árbol. Yo, que soy el único órgano creado para el disfrute. Que juegues conmigo, sola o acompañada. Y me gustas tú, pero quiero ser yo. Y me gustas tú, pero me quiero yo. Quisiera saber qué, qué es lo que yo vine a hacer. Desde la red queremos fortalecernos en colectivo, introducir a nuevas personas en el feminismo y además generar espacios de difusión, debate y aprendizajes feministas organizados de manera estructurada mediante una programación que llamamos Encuentros de Aprendizajes Feministas. Este 8 de marzo, como cada año, las organizaciones feministas estamos de nuevo en la calle para reivindicar. Este no es un año más. Las políticas públicas de igualdad están siendo eliminadas bajo el paraguas de la tan recurrida crisis, sin tener en cuenta otras formas de afrontar la situación. No se tiene en cuenta el enfoque de género en las políticas públicas, ni la creación de nuevos modelos económicos alternativos al capitalismo patriarcal. Al contrario, las soluciones que nos plantean los gobiernos de todos los niveles, local, comunitario, estatal, se reducen a eliminar y recortar servicios básicos para el avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En realidad la crisis no es más que la excusa que necesitaban las instituciones para eliminar de sus agendas el trabajo por la igualdad de género y con ello unos logros conseguidos durante muchos años desde el compromiso feminista. Para nosotras hoy no es un día festivo, sino un día reivindicativo, un día para recordar y visibilizar la lucha de las mujeres en el mundo y para denunciar que los derechos de las mujeres, siendo vulnerados constantemente por la ofensiva del patriarcado, una estructura social basada en el dominio que nos oprime, tanto a hombres como a mujeres. No podemos ni debemos permitir la tiranía de estos nuevos opresores, banqueros, duques, tesoreros y delincuentes de toda estirpe en general que nos empobrece, nos marginan, nos alinean y nos atacan vilmente nuestra dignidad como personas, quebrantando los avances alcanzados en la igualdad y en la equiparación de derechos y libertades. Todas unidas jamás seremos vencidas por semejante casta. Desde la red queremos introducir a nuevas personas, así como nuevos pensamientos y posicionamientos feministas, constatando la evolución del feminismo, que no estamos estancadas, que hay nuevas ideas, nuevos frentes, nuevas luchas, nuevos detractores, etc. Y en la cuerda floja, sin choca pero con drogas yo me emborrono, me emborrono, se me empobre la vuelta y me emborrono, me emborrono, me emborrono, me emborrono, me emborrono, y a veces hasta camino pa' atrás. Y tengo olvidada mi suerte porque quiero, quiero verte y el capricho surdo de tenerte. y en mis brazos me está matando, sé que no debo dejarlos, porque son perturbados mis pensares y al arrastrarse y agonizo, y agonizo, y agonizo, ah, y al escucharles dándoles rienda suelta y me meto en una guerra, la que yo soy presa de mi misma mierda y tener que parar esta boca tan linda que solo se calla cuando lastima, ay, lo siento mi vida y tengo una boca grande que calla siempre tarde, tengo que aprender a controlarme y adquirir todo el coraje, pa' aprender a cotizarme y fa' la fe, para entender...